El presidente de la mesa directiva del Senado de la República y senador por Chiapas, Roberto Gil Suar, afirmó que el desabasto de alimentos y medicamentos empieza a tener tonos de crisis humanitaria y que el gobierno de la República debe tener una estrategia no solo para el abasto de productos, sino también para restablecer las condiciones de gobernabilidad, de orden y de paz pública en Oaxaca y Chiapas. Dijo tener información de que los productores locales, en el caso del Estado de Chiapas, están incluso tomando ellos mismos en sus manos la negociación con la diligencia magisterial precisamente para permitir la circulación de productos básicos en el Estado de Chiapas. Y lo mismo puede suceder o está sucediendo en el Estado de Oaxaca. Expresó que el gobierno debe restablecer las condiciones de orden y reactivar economía y socialmente a estos dos Estados que están siendo lastimados por estas conductas violatorias de la ley y, sobre todo, que persiguen propósitos políticos que no están sujetos a negociación alguna. Para La Crónica, Rosana Zavariz.